Y hay veces que las personas, en lugar de pedir ayuda, piensan que es como una vía más rápida. México se pone de luto, señores, pues la tarde del 12 de febrero trascendió que el político Gerardo Islas había fallecido en España debido a un impacto a los 39 años. El ex esposo de Sherlyn se encontraba en un viaje de trabajo lejos de su familia, por lo que la inesperada noticia conmocionó no solo a su actual esposa, sino también a la actriz. Y es que Islas dejó viuda a su esposa Claudia Watt y huérfanos a dos hijos, los pequeños Matías, de seis meses, y Gerardo, de casi dos años. Fue así como a través de sus redes sociales expresó sus condolencias a sus familiares y se despidió diciendo Una noticia difícil de creer por todos los momentos vividos y los sueños compartidos. Gracias Gerardo Islas, buen viaje. Mis condolencias a tu familia y amigos. Siento que el día de hoy duró como todo enero, eterno, pero pues nada, vamos a descansar, en la semana platicamos, solamente quiero dar las gracias a todos por su amor, por todas las palabras hermosas, a mi familia que son lo máximo por siempre estar ahí. Recordemos que pese al divorcio, Charlene y Gerardo se dejaron ver juntos de nuevo en 2019 y 2020. Si bien es cierto el reencuentro desató comentarios, la actriz dejó en claro que solo eran amigos y no tenían que sorprenderse de verlos juntos y que los seguirían viendo así. Pero aquí recordaremos cómo fue la historia de amor entre Charlene y Gerardo. Resulta que ambos se conocieron en el 2009 gracias a Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, quien era gran amigo del político. Tres años más tarde iniciaron un noviazgo y en julio del 2013, durante un viaje a Indonesia, la pareja se comprometió. Entre bombos y platillos festejaron su luna de miel. Pero lo que no les cayó nada bien fue la controversia, pues se dijo en algún momento que les resultaba difícil. Seguimos atravesando por un momento complicado. Se casaron por lo civil el 28 de septiembre del mismo año en Cancún, Quintana Roo. Un año después, el 15 de noviembre del 2014, la pareja celebró su boda religiosa en Puebla. Sin embargo, dos años más tarde se separaron para darse un tiempo y como no funcionó, finalmente se divorciaron en abril del 2016. De acuerdo con las declaraciones de Gerardo, su separación se dio porque la relación se desgastó por sus apretadas agendas de trabajo. Cuando quieres recuperar, de pronto es tan larga la distancia que hay entre los dos y ya no se encuentra camino de regreso. Caray. Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros, porque amor hay. Y es que mientras Charlene grababa telenovelas, ya no podía viajar con ella con tanta frecuencia. Así que sin proponérselo, se fueron separando. Pero bueno, al final creo que es importante llevarse bien. Jamás me podría atrever a decir nada malo. Aunque a pesar de la separación, la actriz y el político quedaron en buenos términos. Tanto así que pudimos verlos en varias oportunidades compartiendo juntos alguna salida. Pero se preguntaron alguna vez qué le hizo su vestido de novia y el anillo con diamantes. Están por todos lados. Creo que alguno se quedó en Puebla. Creo que otro está en mi casa. En la casa tengo dos. Dos anillos de compromiso. El de que me casé y el último que me dieron. Eso sí, hay que tomar en cuenta también que Charlene, un añito después de su divorcio, nos dejó en claro que no cualquier hombre la llega a conquistar. Sí, sí, lo soy. Muy exigente. Porque creo que tienes que tener al lado tuyo una persona que pueda dar lo mismo que tú estás dispuesto a ofrecer. Pero bueno, en otros temas te chismeó que Sara Corrales ya no ocultó su amor por Gabriel Soto. Pues en una reciente entrevista decidió por fin confesarse. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.